Estas son las 5 noticias más importantes del 13 de enero en La Visión. Gerard Piqué anunció a Acasio como patrocinador de la Kings League. Luego de la mención de Shakira en su canción, el ahora empresario decidió hacer una alianza con la empresa japonesa de relojes en su proyecto. Tema de Shakira y Visa Rap alcanzó la cúspide del top global de Spotify. El tema de la colombiana y el argentino Visa Rap se posicionó en el top global de la plataforma. De esta manera, la sesión 53 destronó la canción Kill Bill de la cantante estadounidense Cisa, lanzada a finales del 2022. Se estrenó Flowers, la canción que podría ser para Liam Hemsworth. La famosa revive la controversia al estrenar nueva canción justo en el cumpleaños de su expareja, en donde reversiona la canción que sonó en su boda. Presentan denuncia constitucional contra todo el gabinete ministerial de Alberto Otárola. La iniciativa surge ante las protestas que se registran en el interior del Perú y que viene desencadenando la muerte de más de 50 ciudadanos. Kanye West se habría casado en secreto. Algunos medios reportan que el ex marido de Kim Kardashian, Kanye West, se habría casado con Bianca Sensori, la diseñadora de su marca de zapatos en ceremonia privada. Estas fueron las 5 noticias más importantes del día. Para más información, visítanos en lavisiónweb.com Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! Donc maravilueve. 3 5 5 7 9